Muy buenas tardes amigos de YouTube, esta tarde les traigo un tutorial de cada audio sobre cómo reparar o cambiar sin dejar la carcasa de nuestra perilla de un bajo de epicenter, de audio control, muchas veces con el tiempo nuestra perilla se desgasta o deja de servir, deja de servir por el uso, yo con esta tengo alrededor de 4 años, todavía funciona, pero por ejemplo, si se me llegara a descomponer es difícil encontrar la original, ya con la marca, su logo y todo, es muy difícil encontrarla, ¿qué podemos hacer en estos casos si queremos conservar la original?, pues bueno, tenemos dos soluciones, o repararlo de acá adentro donde están todos los circuitos, eso yo no lo sé hacer sinceramente, no soy experto de cara audio, yo solo les transmito mis conocimientos que he aprendido con el tiempo de esto, como soy un fan del mismo, del audio automotriz, o cambiar este sistema, podemos cambiar lo que viene siendo todo esto, y así simplemente nos quedamos con nuestro, pues puedo decirlo así, nuestro caparazón de, o la carcasa del telepicenter, porque es muy bonita, por ejemplo, aquí, yo aquí tengo un otro controlador de bajo genérico de la marca DXR, que acabo de comprar, me costó 55 pesos, como pueden ver, y al sacarlo, pues, perdón, al sacarlo pues podemos ver que no es ni la mitad del tamaño, también tiene un foco LED, y básicamente funcionan de la misma manera, pero a mí estéticamente me gusta más audio control que DXR, si te puedes fijar, pues atrás es casi el mismo sistema, es casi idéntico, no es el mismo, pero bueno, en dado caso de que se me descompusiera, y quisiera conservarla, que es lo que puedo hacer, o como lo repararía, pues sencillo, es muy fácil, compramos, primero que nada, o conseguimos un controlador de bajos genérico, como este, este nuevo, y reemplazaremos el mecanismo interno, como se hace, sencillo, primero que nada, jalaremos de la perilla, y se liberará el botón, por dentro, podemos ver que tiene una, que enfoque, tiene una tuerca, aquí, tiene una tuerquita, que con simplemente unas pinzas de punta, o las que prefieran, daremos vuelta, ya se liberó, sigo dando vuelta, y solo jalo hacia atrás, el LED, solo se desprende de aquí, y listo, ya tengo mi carcasa, el LED también sale, o lo puedo dejar, si funciona, eso depende, y bueno, aquí está mi carcasa audio control, mi carcasa audio control, y aquí está el sistema viejo, sistema viejo que ya no funciona, el LED, que retiren, se conecta aquí, el LED tiene solo dos patitas, y se introducen aquí, sencillamente, aquí, y aquí, se los mostraré, para que no quede así, el LED, solo tiene dos patitas, y se introducen aquí, y ya, queda prendido el LED, dado caso de que no hayan visto, como lo haya sacado, que enfoque la cámara, enfoca, ahí está, ahí está el LED de dentro, bueno, sacamos el LED, el sistema viejo, nuestra perilla, nos quedamos con esto, y bueno, ahora que hacemos, pues, simplemente repetimos el mismo procedimiento con el nuevo, sacamos la perilla, de igual forma, la colocamos acá, separamos las piezas del epicentro, de igual forma, damos vuelta, con nuestras pinzas, esta viene un poco más apretada, tendría que usar otras pinzas, un momento, porque si viene más apretada, pues en los años también, bueno, ya conseguí unas pinzas, y, bueno, con esta sí, con esta sí quisiera aflojar, de igual forma, damos vuelta, damos vuelta, y, ¿qué creen que pasa? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Se zafa, y tenemos el LED aquí, el LED lo sacamos, y tiene exactamente el mismo mecanismo que el epicenter, quitamos la protección, y jalamos, 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 y son dos patitas, en el mollito, ahora, nos pasamos a la carcasa del epicenter, metemos nuestra ruedita nueva, o nuestra carcasa nueva, esta trae una protección aquí, se me olvidó ponerla, listo, ponemos, ponemos, este, el motorcito, la perilla, no sé cómo decírselos, y de igual forma, apretamos aquí ya, y apretamos con nuestras pinzas, apretamos la ruedita, seguimos apretando, seguimos apretando, hasta que quede bien dura, y listo, ahora, tenemos el cable donde va conectado el LED, si queremos que el LED funcione, pues, únicamente, donde está el LED Audio Control, podemos el LED Audio Control, de preferencia, si podemos tener silicón, le ponemos un poco, e igual, de igual forma, conectamos, la patita más grande es positivo y negativo, las patitas, de igual forma, conectamos, conectamos las patitas, o podemos usar el otro LED, como quieran, eso es, eso ya depende de cada quien, solo ponemos el silicón, y listo, porque ya no, ya no, el LED, ya no se quiere, lo saco de aquí mejor, porque ya no quiere, quiere entrar, lo pongo, listo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, disculpen, 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 pongo el LED, coloco, esto del LED es lo más difícil, créanme, después de esto, ya, ya la hicieron, colocamos, y listo, ahora sí, ya quedó, ya quedó bien fijado, ya no se va a salir, ya tenemos nuestras patitas, nuestras patitas, enfoca la cámara, positivo y negativo, el cable está bien marcado, positivo y negativo, juntamos, simplemente las conectamos, introducimos, listo, ahora solamente nos toca introducir la perilla audio control, y listo, ya quedó nuestro epicenter, o nuestro controlador de bajo, reparado, en caso de que se haya descompuesto, sí nos podemos quedar con la carcasa original, y vueltas sin ningún problema, y quedó el mecanismo completamente nuevo, muchas gracias por ver este tutorial, cualquier cosa, déjenme sus preguntas en la sección de abajo, y con gusto se las responderé, nos vemos la próxima.